hola hola rogamer gracias por sus comentarios gracias por apoyarnos estamos en el juego de zombie roach vamos a conseguir el bueno este juego pues como ya lo ven es de cacería de zombies y nos toca cazar zombies vamos a intentarlo nuevamente a ver soy nuevo en este juego también primera vez que lo juego y vamos a hacer el mejor esfuerzo por subir de nivel como ya lo vieron soy novato cada rato me matan los zombies pero vamos a seguir probándolo hasta que subamos de nivel este juego pues como ya lo veo es un poco difícil porque los zombies son muy agresivos y casi no nos dejan matarlo son muy rápidos pero vamos a seguirlo intentando a ver a seguir subiendo de nivel este jugador subiendo de nivel este jugador el bug le va a secar el cabello a los zombies subiendo de nivel y nos vamos a seguir vamos a matar muchas personas por aquí por aquí vamos vamos otra vez me mata el zombie bueno amigos como ya vieron el juego es pues está un poquito diría yo bastante complicado porque los zombies son muy agresivos y casi no nos tocaría voy a dedicarle varias horas a ver si subimos de experiencia el huevo pues el año pasado en el juego que estamos practicando hace un momento pues un zombie traía el huevo en las manos y cuando uno le dispara y lo mataba a soltar agua y uno tenía que correr rápido 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 y agarrarlo bueno seguimos con el otro juego el veat simulator que es un simulador de abejas y nos trae su huevo el charming ed vamos a cargar por aquí nuestras abejitas en este juego si ya soy bastante bastante pro ya he jugado bastantes horas como lo pueden ver pues este juego puede ser de misiones hay varios osos por todo el juego y uno va corriendo hasta donde está situados y le pide una misión y tiene que ir uno a cumplirla y le dan premios por por esta misión como lo voy a mostrar aquí como estamos mirando estamos pidiendo misiones nos dice que conseguir en cuanto no está la misión vamos a completar lo que nos está pidiendo y regresamos le entregamos eso y nos da un premio así es como el año pasado se tuvo el huevo del simulator en este año pues estamos averiguando a ver si va a ser de la misma manera seguimos jugando por acá bueno aquí es donde se compran los tickets y aquí es donde se compran las abejitas se compran y se van corriendo corriendo y las las pone pues en los camasitos como vemos al comienzo que puse yo equipe todas las abajitas que ya que ya tenía desde hace rato y por este lado seguimos por acá acá están en una casa catapultas pues los de ya nivel más avanzado las pueden utilizar y escuchamos y lo lanza y por allí más arriba está el cañón bueno este juego pues aquí como ven nos están atacando pero como tenemos bastantes abejitas cuando nos defienden rápidamente bueno si subimos por aquí allí está el otro oso y ahí está al lado está el cañón despichamos y vuelve nos trae al punto de inicio bueno espero que les haya gustado no olvides comentar dale like y suscribirte suscríbete